Bueno, ya tenemos el toro de Cancelos. ¿Ya tenemos el toro de Cancelos? Sí, sí, sí. Esa canción me encanta, Marcelo, me encanta. Bueno, dedicada a mi madre. ¡Bien! Que me visitó en los años. Hay unos ojos que si me miran. Hace que mi alma tiemble de amor. Son unos ojos tan primorosos. Más hijos no he visto yo. Y todos dicen que no te quiero. Que no te adoro. Metenísimo. Que no te adoro. Dicen yo, mis hijos, te desdivo. Que no te committee. ¡Me ante mí, entre! Dicen yo, por!! Gracias por ver el video 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 Hola Gracias por ver el video 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 Exacto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video